Hola Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches a todos en sus casas. ¿Qué tal por ahí? Bien, bien. Bueno, estuvimos como siempre atentos a la gente, a nuestra gente, como está viviendo fundamentalmente desde el lado del usuario esta situación tan complicada que ya lleva tanto tiempo como lo es la falta de transporte. Claro, ahora con comercios que trabajan más horas, que están abiertos, con gente que tiene que ir al centro, bueno, más complicada aún. Claro que sí, agudiza la problemática. Esta problemática que ya tiene 39 días en la ciudad, mañana vamos a cumplir 40 días sin transporte de pasajeros. Bueno, recién comentaban la situación de las empresas, los trabajadores que cobran a cuenta gotas o no cobran, la oposición, lo estuvimos mostrando hace algunos días, que ha pedido una auditoría para inspeccionar la situación financiera de la empresa y en el medio los rehenes que son los usuarios que han quedado de a pie y que tienen que buscar artilugios para llegar al centro de la ciudad o para moverse en los distintos puntos de la misma, ya sea para trabajar, para hacer trámites o lo que necesite. Una situación complicada y hoy estuvimos dando cuenta de algunas de esas historias particulares. En Bimaco. De Barrio Alverde. Sur, el sector sur, más o menos 30 cuadras de acá. Hemos cargado las tarjetas, los usaron la plata, pero nosotros hemos usado el servicio que nos brindan ellos. No sé qué problema tienen, porque ellos los subsidios del gobierno no lo han recibido y lo han gastado en otra cosa, porque los colectivos no se ven a andar y nosotros, los trabajadores, es el único medio que tenemos mucha gente. Ahora que no hay colectivo, el abuso, cuando tengo que salir, uso la bici, no me queda otra. Tratamos de venir la mayoría entre tres y hacemos diferentes tipos de actividades que tenemos que hacer cada uno, para no gastar más en remis, por así decirlo, ¿no? Y los juntamos entre vecinos y los venimos en un auto entre vecinos y a la vuelta salimos con más o menos, tenemos más o menos los mismos horarios, volvemos todos juntos, compartimos los gastos del combustible. Impacta en, bueno, en que hay que abrigarse bien y, bueno, hoy me tocó salir y lo tuve que hacer y no me quedó otra que ir en bicicleta o caminando. Un taxi o un remis no es económico, es bastante alto, más por la distancia que tenemos. Es muy costoso un remis o un taxi, así que no, o caminando o en bici. Y aproximadamente 150 la ida y 150 la vuelta, depende de dónde estemos. Hay que ir y venir caminando, porque si no es imposible subir un remis. Imposible, el que trabajamos es imposible. 200 pesos más o menos, no sale de casa hasta acá. Nosotros como usuarios, que pongan otra empresa, si no da es como otro comercio, si no das, cerrás y viene otro. Y ellos tendrían que hacer lo mismo, si no le dan los números, tendría que venir otro transporte para que les dé un buen servicio también. ¡Gracias!